A continuación en HCH Noticias, información desde la ciudad de Siguatepeque, la Oficina de la Mujer en conjunto con el Infop, en este 2020 continúan impartiendo talleres para personas emprendedoras completamente gratis y cuando ya se gradúan les entregan el equipo logístico necesario para sus microempresas. A continuación la entrevista con Edith Rivera. Gracias por el espacio Ricardo, sabemos que los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre el empoderamiento especialmente de las mujeres y qué decir de HCH. Este sí Ricardo, estamos ya planificando lo que son los talleres para este nuevo año 2020, donde vamos a comenzar con el taller de elaboración de cortinas, que lo habíamos planificado el año pasado pero no lo fue posible por algunos atrasos. Entonces ahorita vamos a comenzar con el taller de elaboración de cortinas, ropa de muebles y ropa de cama y luego seguimos con el de repostería. Van a haber muchos talleres muy importantes, innovadores, aparte de los que hemos estado elaborando todos estos otros años. De igual manera pedirle a las mujeres que se acerquen para que ellas vean y escojan lo que quieren aprender porque no se les puede imponer, sino que ellas vengan y aprendan lo que ellas necesitan y lo que es beneficioso en cada barrio de ellas, en cada comunidad, en cada aldea. Y se les invita a que vengan, estamos de 8 a 4 de la tarde aquí en la Oficina Municipal de la Mujer donde estamos atendiendo con talleres vocacionales, con talleres de autoestima, con prevención de violencia para el empoderamiento de las mujeres. Queremos este 2020 alcanzar por lo menos descubrir todo lo que es el municipio, donde los áreas donde nos hemos llegado como oficina, pero esperamos que Dios nos ayude para poder llegar hasta estos lugares. Con este informe sobre los talleres gratuitos para personas emprendedoras en este nuevo año en Siguatepeque, retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.